Le cambiaron ellos el ritmo a Cumbia, a mi canción, y le hicieron un éxito los bendigos. Se las canto con mucho cariño, esto se llama Ni Contigo, Ni Sin Ti. Un aplauso para todos los músicos que están arriesgando la vida ahí arriba. ¡Eh! ¡Eh! Con la noche por testigo, no te miento cuando digo que este amor es de verdad. Te quiero sin importar lo que mi historia decida. Que por ti daría mi vida, nunca vayas a dudar. ¡Police! Y es tan solo por amor, que no quiero hacerte dar, ni cansarte algún dolor, que me crecerá mejor. Si no digo que te amo, porque tengo en tu corazón. Me he equivocado por quererte demasiado. Sé que seas para mí, porque si lo siento así, es montón, no he enamorado. Eso volverá a callar, solo por verte feliz. Si no digo que te amo, porque tengo en tu corazón. Si no digo que te amo, que no quiero hacerte dar, ni cansarte algún dolor, que me crecerá mejor. Me duele tanto la verdad, vive la melancolía, al saber que no eres real. Y siempre en tu corazón. Y siempre en tu corazón. Y siempre en tu mente estar, no falta sinceridad. Y siempre en tu mente estar, no la verdad, ni cansarte algún dolor, que me crecerá mejor. Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Porque no he encontrado Porque tengo la canción Si deseas para mí Porque si no siento así Mi amor de un enamorado Es un mundo real Su amor de un feliz feliz Es un mundo real Mi amor de un enamorado Contigo Y seguir Es que tengo el corazón Equivocado por quererte Si deseas para mí Porque si no siento así Mi amor de un enamorado Es un mundo real callado Y solo por verte feliz Si es con él Y no ha venado Y contigo Y no ha venado 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 Gracias por ver el video.